NARIO GUANACO BOLPATO En este momento solo me van a acompañar dos amigas mías, dos grandes coristas de la ciudad de Santa Fe que todos ustedes reconocen, y a mí voy a presentar a una de ellas, y les pido un fuerte aplauso para recibir a mi primer gran corista, la señorita Tota. ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Cuánta gente! ¡Hola! ¿Cómo son todos? ¡Bien! ¡Gracias! Pero tú feliz, Tota. Bueno, feliz es poco. Felicísima, contenta. Bueno, creo que es algo lógico, ¿no? Estar con tanta gente linda, con amigos, parientes. Bueno, son cosas que te ponen bien, que te motivan, y te dan ganas. Qué hermoso, Tota, cuando el público te recibe así, con el cariño, con el aplauso. Yo creo que es el premio a una trayectoria, y te lo mereces ampliamente, ¿eh? Yo creo que exagerás un poquito. No, exagera. La gente es muy buena. La gente, cuando una llega a un escenario, la gente siempre aplaude. Pero bueno, estoy trabajando en esta carrera dura, difícil, más dura que difícil. Estoy haciendo cine, teatro, radio, televisión, kioscos, revistas, de todo un poco, ¿no? Y noto que la gente ya me empieza a reconocer por la calle, y eso es importantísimo. Anoche caminé acá por Corrientes, y muchas señoras divinas me decían, adiós, Tota, Tota, qué linda que está. ¡Vamos, Tota, todavía! Y bueno, creo que son palabras de aliento y para cualquier persona necesaria. Por supuesto que es así, Tota. ¿Vos cómo andás bien? Perfectamente. Vos sabés que volver a compartir el escenario contigo después de tanto tiempo, y además, cantar el bonito tema que... Tota, Tota. Le encanta que la haga así, le encanta. Se ríe porque anoche nos quedamos pegados con un moco de él. ¿Qué estás diciendo? ¿Te volviste loca? Estoy diciendo la verdad. No seas desubicada, Tota. Desubicado estaba el moco. Bueno, basta, por favor, pero ¿qué te pasa, Tota? Pero basta, ¿por qué? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te pones así? ¿Y cómo querés que me pongas, Tota? ¡Pero por un moco, che! Es suficiente, termina el escenario. ¿Suficiente qué? ¡Era tuyo, no tuyo! También me lo comí yo, ¿eh? Cosas asquerosas, por Dios. Mentira, lo pegué en la pared, tonto. Es divino, si querés cualquier cosa, es divino. ¿Qué te parece si voy a mi micrófono y cantamos esa linda canción? Me parece bárbara. ¿Y a vos te parece bien si antes de comenzar a cantar charlamos un ratito con todos héroes? Ay, charlar con ellos me encantaría. Bien, me alegro que lo tomes así. Yo bajo y charlo con ellos. No, desde aquí, Tota. ¿Vengan todos acá y charlamos? Desde aquí, Tota, desde aquí. Ah, yo qué sé. Porque si bien la mayoría se enteró de algo tan importante que fue para nosotros el viaje por Centroamérica... El viaje, divino. Si no conocen, vayan. Ahora bien, no sé si todos se habrán enterado a través de los diferentes medios periodísticos de otra cosa también importante que ocurrió en ese hermoso viaje... No me acuerdo, te juro que no me acuerdo. Y fue tu pequeño gran romance con el Puma Rodríguez por nuestro paso por Venezuela. Personalmente yo creo que es propicia la oportunidad como para que realices algún comentario. Imagínate que, bueno, no todas las personas pueden llegar a compartir momentos, instantes, días, horas... Daniel... Estoy hablando, Tota. Te estoy escuchando, no soy sorda. Sí, pero me estás interrumpiendo. Te voy a interrumpir las veces que sea necesario. ¿Y se puede saber por qué? Te estás metiendo en mi vida. No, Tota, no, no. No estás confundida. Lo que te pido es mucho más simple. Solamente un comentario superficial... ¿Pero qué comentario superficial? Porfa. La gente quiere saber si pasó algo. La gente vino aquí a escucharnos cantar y tu comentario aparte... ¿Pero qué va a venir a escucharnos cantar? Mira esas caras. Hace una encuesta. Todos quieren saber si pasó algo. Estoy seguro que no, Tota. Es que pasó. ¿Cómo? Pasó. Pasó, 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 pa. No lo niego. Está bien, Tota, después hablamos del tema. Nos cuidamos. Sí, nos cuidamos. No le voy a andar esquivando al bulto tampoco. Pero es cierto, viví con José Luis y fuimos muy felices. A tal punto que éramos felices. Íbamos a las plazas de la Guaira. Y Guaira, que alguien me diga algo, ¿eh? Aparte él era tan, 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 sabor a naranja. Pero una tarde, en pleno centro de Caracas, apareció Violeta y me lo llevó... Disculpame, Tota, pero la ex esposa del Puma se llama Lila. Bueno, Lila, Violeta, la misma mierda. Escuchame una cosa. Me quedé tan sola. Sola la vaca con la cola. Me puse a llorar, a patalear. Empecé a correr. Perdí un zapato. Parecía cenicienta. Con la diferencia de calzo 44. Tomé un taxi. Llegué a mi departamento. Entré en mi habitación. Yo, por suerte, en mi habitación, gracias a Dios, tenía un espejo grande, que era el que muchas veces me ayudaba a salir del paso, ¿no? Me miré al espejo y me dije... Tota. Tota. Tota, 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 Tota. Tota reacciona. Tota, 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 Tota. Estás sola. Lo estoy. Ese era el espejo que me contestaba. Así los cagazos que me pegaba cuando hablaba del espejo, me cagaba todo. Pero sos joven, es cierto, tengo 40, voy para 29. Tenés lindas piernas y podés buscar trabajo vos sola. Le hizo floca y se salía a la calle, pero con tanta suerte, tanta, que llego a la esquina y lo encuentro. Ahí estaba Darío vendiendo choripanes. Es cierto. ¿Te acordás? Como si fuera... ¡Galaché! ¡Galaché! Se vendía muy bien. ¡Galaché! ¡Galaché! Muy buenos precios. ¿Raspirabas como ahora? No, tal vez más. Las gotitas de sudor caían sobre las brasas. Qué sensación hermosa, ¿eh? Me da unas ganas de mearga, ¿no? Nos miramos. Nos enamoramos. Y se te quemaron los chorines. ¿Qué te parece si cantamos? Me parece bárbaro. Pero esta noche, antes de presentarte a vos charlando con todos ellos, yo le comentaba que... No sé qué le comentaba. Bueno, además de querer compartir el escenario contigo... Bueno, yo agradecida. Esta noche contraté a otra corista más de primer nivel. Porque yo pienso que todos ustedes se deben llevar de nosotros el mejor de los recuerdos. Entonces me dije... Si bien este no es un espectáculo totalmente renovado, pero tiene esas pequeñas... ¡Galaché! Tota, por favor, estoy hablando... ¡No me interrumpas más! Ya te dije una vez. ¡Terminála, Tota! ¡Galaché! Pero ¿cómo que dije? ¿No escuchaste lo que dije? ¡Galaché! Dije que esta noche, además de querer compartir el escenario contigo, contraté otra... ¡No! ¿No qué? ¡No, no, no! ¿Qué eres tú? Es una broma... No es ninguna broma, Tota. Darío, te odio. Pensá lo que quiero. Darío, te odio. ¿Por qué me engañás? Yo no te engaño. Te dije muy bien que esta noche íbamos a hacer tres, Tota. Tres canciones, me dejé... ¡Te lo mientas más, por favor, te lo pido! Anoche me llevaste en esa camioneta asquerosa, camino a Don Torcuato y me dijiste, Tota, esto por lo otro. No, 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 un momento, un momento. Si voy a estar confundido, yo no tengo la culpa, Tota, ¿eh? Además, si fuese lo que te dije, debe haber sido porque estaba cansado o estenuado. Sé muy bien que hace diez días que estamos en gira y... Y uno cuando está agotado dice tantas tonterías que después no recuerda, ¿no? Te entiendo. Gracias. Te entiendo, yo sos hombre. Dios te hizo hombre. Y para los hombres todo es fácil. Sé que la gente y yo vamos a tener que pensar que cada vez que vos estás cansado, engañás, chica. Aquí en Capital, dos o tres por notch, no hay tiempo para más, Tota. Pero dejá de hablar al pedo, ¿querés? Bueno, basta, Tota, un fuerte aplauso para recibir a mi segunda gran corista, la señorita Pochola. Hola, Buenaco. Hola, Pochola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Yo creo que todo este público se dio cuenta de algo importante en vos, ¿eh? ¿Que se nota? Es ordinario. Es ordinario. No. Quiero decir que estás hermosa. Tenés un lindo vestido. Sí, es verdad. ¿Te cortaste el pelo hoy? Sí, es un corte carré. ¿Carré? Sí, carré de cerdo. Vio, no, cerdo te cortan los morricones. Es boludo. Aparte, es boludo, es boludo. Es boludo. Te quiero decir algo, Buenaco. Dime. Y quiero que te entre. Quiero tener un hijo con vos. ¿Y cómo? Yo no sé si lo vamos a lograr, pero no me digo ni como chancho. Chao, Pocho. Chao, Buenaco. Chao, te quiero mucho, chao. Tropa, tropa, pa' camión jaula. Vamos. Pochola, te vas inmediatamente a tu micrófono. ¿Cómo, Pochola? Ridículo. ¿Y cómo crees que te llame? Jennifer. Jennifer. Catherine. Ingrid. Cardosos. ¿Cómo te llame y te vas a tu micrófono, sí? ¿Qué hace la vaca ordinaria hasta acá? La señorita va a cantar con... La señorita, la señorita. Ah, está. En la pinta de la señorita. Mirá lo que la... ¡Ah! Se desbocó la ternera. Mirá lo que es. Póngale bollero a la ternera. Con ese pelo parece la mamá del Silvio Soldán. Mirá lo que es. Con todo el respeto que después queda grabado. ¿Qué zapatas? ¿No será un travesti? No, ¿cómo decís eso? O es un travesti o esta mina duerme parada. Mirá la pata que tiene, pues es una zapata. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¡Azafata de camión! ¿A qué le dijiste azafata de camión? A vos, mamerta inmunda.